Esto va para aquel que finge ser fuerte Que nada en la nada, pero solo en la corriente Puedo decirte que yo si era diferente Y no lo digo yo, me lo ha dicho mucha gente Cuanto me hacía feliz el solo oírla Que no eres como todos, pero vaya hipocresía Yo era un caballero, pero no todos lo hacían Eso pasa con el ave encerrada en monotonía Que lo que hago ya no se acostumbra hoy día Que el equivoco era yo, que era lo que pretendía Que no era normal que yo anduviera sin la vida Y buscaba una noche, bendita ironía Y la música en carrera, solo un estorbo pesado Me dijo la familia, mejor imagina el resto Viví cuatro años solo a un cuadernatado Y fui desconectado porque es muy fácil perderlo Y me dijeron escríbelo, yo lo cantaba en si bemol Si tienes un sueño, persíguelo Pero no todos se cumplen, así que vuelve mejor La luz me ha cegado, pero sigo caminando Si para morir llegamos, muero y sigo cantando Un enfermo de rap que creció asintomático Ya van seis maquetas y las que están esperándonos No me imaginaba haciendo esto Y ahora no me imagino sin poder contar el resto De mi historia que es lo único que tengo Y estará con ustedes porque haré que sea eterno Para aquel que me escuche Sea o poca o sea mucha Sé que a duras penas la vida se nos apaña No puedo ser amigo pero si quien te acompaña Me lo debo después de siete años Conocí a mucha gente que me ha dejado dañado Y se lo debo por haberla abandonado Y ahora que volviste bueno quédate a mi lado Querida música hay mucho que contarte Alguien me dijo nunca es demasiado tarde Ya no hay conciertos He empezado a odiarles El ruido con el tiempo se había vuelto insoportable Dos títulos que no eran importantes Antes de los tiempos donde ahora quieren sangre Te buscaba, no te encontraba, no perdonaba La gente que escondía y la verdad es Que ahora te necesito más que a nadie Los miedos que tenía de a poco empiezo a pasarles Con el ego aparecen nuevos males Pero no pasa nada ya veré como matarles A las voces con el tiempo he de llamarles La sombra que tenía de a poco empieza a marcharse Necesito el odio para poder cantarles Y necesito el rap para poder desahogarme Siento más que los demás y ya nada me conmueve Nada me motiva, ni siquiera lo que sienten Solo me queda esto Ni hoy para siempre en un lugar donde no dejo que cualquiera entre Ahora vivo de lo que hago Aún no existe plata y no es tan equivocado Vivir es sentir y morir por lo que quieres Siento más si muero pero vivo si es rapeando No soy motivador, yo solo tiré los dados No hagas lo que yo y dejes todo abandonado Aquí nadie es ejemplo, no sé qué te han contado Yo solo viví mi sueño y al hacerlo he despertado ¡Gracias!